Con la venia de la Presidenta, saludo con gusto a quienes nos acompañan en el recinto legislativo y a quienes dan cuenta de nuestro desempeño a través de los diferentes medios de comunicación. Desafortunadamente, muchas personas se han enfrentado a la situación de que su vehículo se ha remolcado, ya sea por una infracción de tránsito, un accidente u otras circunstancias. Lo que sigue después puede ser una experiencia abrumadora y estresante, llena de incertidumbres sobre quién decide sobre el destino de su vehículo, cuáles son sus derechos como propietario y lo que es aún más preocupante, cómo puede estar seguro de que su vehículo sea tratado con el debido cuidado y que no se le cobrarán tarifas excesivas. Lo cierto es que la falta de regulaciones claras en el servicio de corralones puede propiciar abusos y prácticas deshonestas por parte de los concesionarios. A pesar de que en nuestra entidad el Código Administrativo establece que el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos es responsabilidad del gobierno estatal, seguimos enfrentando desafíos significativos. Según datos de la Secretaría de Movilidad, hasta el 2021 se contabilizaron 250 corralones en nuestra entidad, sin embargo muchos de ellos no operan al margen de la normativa establecida, como la norma NT-CMOB-ITEM-001-2022. En ausencia de las normativas adecuadas, se presentan tarifas excesivas, retención injustificada de vehículos y daños a la propiedad, así como trámites administrativos excesivamente burocráticos. En este contexto es imperativo que tomemos medidas concretas para fortalecer nuestro marco normativo. Desde el Partido Verde Ecologista de México, hemos asumido el compromiso firme de actualizar y modernizar nuestras leyes para adaptarnos a las necesidades cambiantes de movilidad en nuestra sociedad. Por ello, proponemos reformar el artículo 7.68 del Código Administrativo del Estado de México, con el propósito de regular los servicios proporcionados por los corralones, prevenir abusos en las tarifas y garantizar la seguridad del patrimonio de los usuarios. Una de las medidas fundamentales que proponemos es la creación de la figura de testigo idóneo, quien estará presente al momento de levantar el inventario del vehículo en el momento de su ingreso al corralón. Este testigo preferentemente será una persona de confianza del propietario, quien será garante de que se respeten los procedimientos establecidos y de que no se cometan abusos por parte de los prestadores de servicios. Por lo anterior, les insisto a establecer normas claras y procedimientos transparentes, no sólo protege nuestros derechos como propietarios, sino que también contribuye a la seguridad vial y el ordenamiento del espacio público. Es cuanto. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.